Hola, ¿cómo les va? Soy Ariel de Corazón Financiero. Espero que estén muy bien. Este es mi primer vivo, no el primer video, así que les pido un poquitito de paciencia. Espero que les guste. Más que nada, lo que les vengo a comentar es derrumbar el mito de lo que es la bolsa de comercio. Bien, ¿por qué más que nada derrumbar el mito de la bolsa de comercio? Por lo que me ha pasado a mí también en un principio y lo que escucho que le ocurre a la mayoría de la gente, que son básicamente dos cosas. Uno es que cree que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y la segunda es que son todos unos ladrones, me van a estafar, voy a tirar mi dinero y demás. Lamento comunicarte que, en mi humilde opinión, no va a ocurrir ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no va a ocurrir ninguna de las dos cosas? Porque lo que se precisa para ingresar en la bolsa de comercio y poder tener éxito en la misma es principalmente la paciencia. Bien, uno quiere y ve publicidad, invertir en tal cosa, compra acciones, compra bonos, que ese lugar ganó tanto, que esto se ganó tanto dinero, que la operación es negociable y demás, que compra dólares, que no y demás, que lo que genera es una ansiedad que cree que uno de la noche a la mañana va a ganar muchísimo dinero y lo que esto genera es una ansiedad que es muy contraproducente. Te cuento lo que me pasó a mí en un principio. Yo empecé invirtiendo muy poco capital para probar, para conocer, para ir viendo cómo era el mecanismo. El primer día los números no acompañaron porque esto funciona en, te comento rápidamente, es lo que es oferta y demanda. Cuando la demanda del activo es mayor que la oferta, el precio va a subir y si no, en viceversa. Funciona lisa y llanamente con ese mecanismo. No hay otro método que influya en el valor de un CDR, por ejemplo, para citarte un ejemplo breve. Entonces, ¿qué pasó? El primer día, lamentablemente, el precio bajó. El segundo día, el precio volvió a bajar. Obviamente me empezó a agarrar un temblor. Dije, voy a perder toda mi plata. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué pasa esto? Entonces, lo que pasó fue, dije, vamos a hacer más sencillo. Era un monto, vuelvo a retirar, pequeño. ¿Y cuántas veces uno compró algo que no utilizó? ¿Qué ropa que no usó? O cualquier bien que uno no utilizó para nada y al final no te diste cuenta y estuviste tirando la plata en vano en este caso. Entonces, tomé el mismo mecanismo y dije, bueno, vamos a hacer de cuenta que es plata perdida. Total, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo alguna ropa que no usé? ¿O cómo cuántas veces compraste cosas y nunca le diste ningún tipo de uso? Bueno, obviamente con el tiempo esos activos empezaron a reaccionar y empezaron a dar frutos y beneficios. Pero, ¿qué pasa? Si yo hubiera salido asustado a las 48 horas, 72 horas, como ocurrió en un principio donde lo único que vi era un mar rojo, porque los números no acompañaban en ese momento, hubiera perdido el capital y hasta hubiera perdido el incentivo de seguir invirtiendo, porque hubiera dicho, no, acá lo único que voy a lograr es perder dinero. Entonces, con el tiempo, lo que fui haciendo, además de ver que no era todo pérdida, fue ir viendo videos, ir asesorándome, ir leyendo un poco de información. Y también me di cuenta que no hay nada peor que invertir en algo que uno no conozca. Porque cuando esa inversión sale bien, perfecto, tuviste suerte, simplemente por el hecho de que ha ido bien. Pero cuando la inversión no es correcta y fue mal, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Fui yo que no supe invertir, fue la mala suerte, la desgracia, la vida, los planetas no se alinearon y por eso salió mal. Entonces, siempre la idea básica es, asesórese en lo que va a invertir, porque cuesta muchísimo, sabemos aquí en Argentina lo que cuesta ganar el dinero. Entonces, básicamente es, lea un poquito, mira algún que otro video. Si tiene alguna duda, alguna consulta, puede aprovechar este canal, puede seguir mi Instagram, que es corazón.financiero, hacerme cualquier tipo de consulta, duda. Y por lo menos le puedo comentar lo que ha sido mi experiencia desde un principio que fue hace ya un tiempo atrás hasta el día de la fecha. Que como le digo, no es que uno se va a hacer millonario de la noche a la mañana, pero sí va a conseguir la manera de conseguir buenos réditos, siempre y cuando tome los pasos correctos y principalmente paciencia. Ese es el gran mérito que hay que tener para que a uno en la bolsa le vaya bien. Vuelvo a reiterar, cualquier duda o consulta en Instagram, corazón.financiero, corazón.financiero. Ariel es mi nombre, un abrazo grande a disposición.